Ando llamando y él nos coge el teléfono, nos coge nada porque no sabíamos nada, para nosotros estaba en la capital. Y cuando empezamos a averiguar y investigar, nos dijeron que él se había ido en Yola. Y ese mismo día nos dijeron que él se había ahogado, pero no lo creímos y seguimos investigando. Fuimos donde el hombre del viaje y él nos dijo que no, que él no se ahogó porque esa no era la Yola de él. Y nos tenía durmiendo, durmiendo, ¿no? Y todos los días nos llamaba y nos decía que no, que él estaba bien, que no se había ido, que esa no había sido la Yola. Pues ya desesperado, antes de ayer, antes de anoche, a los muchachos de allí de Bogagalata, le dijeron a sus familiares que sí, que habían sido eso. Y ayer fue que nos llamó a nosotros y nos dijo que sí, que él estaba ahogado, que esa había sido la Yola que había sobrado. Ya ustedes saben, aquí sin cuerpo y sin nada. Y él se fue a huir, se desapareció. Ellos le abrieron la Yola, le abrieron el tapón para que se ahogaran. Eso fue una muerte segura. Lo llevaron a matarlo. ¿Ustedes tienen el nombre de la persona que hizo el viaje? Se llama Amali, le dicen Amali, no sé si ese es su nombre correcto, su nombre se llama Amali. Según Denia, la persona que realizó el viaje es conocido como Amali, quien vive en Boca Canasta. Sin poder contener las lágrimas, Denia dijo que alrededor de seis personas de la provincia iban en ese viaje, como es un joven de 18 años de Boca Canasta. Los familiares de Junior Pascual Santos, de 49 años, quien salió el miércoles en un viaje ilegal, piden justicia tras considerar que esa muerte pudo ser evitada. Que hagan justicia, que lo agarren, que lo agarren, porque eso fue una muerte, porque ellos lo dejaron abandonado en el medio y le quitaron el tapón para que se hundieran. Mientras, Aura Santos, hermana del fallecido, aseguró que fue una muerte premeditada. ¿Cómo la van a dejar botado en el medio del mar? Ellos lo dejaron botado en el medio del mar y se fueron. Ellos los dos, los dos que lo dejaron botado, andaban con chaleco. Eso fue una muerte premeditada. Eso no fue que se ahogaron por error, no. Eso fue una muerte premeditada, porque los dos que lo llevaban, el piloto ese, no sé ni cómo se llama esa gente, porque el muchacho lo dice, el que quedó vivo lo narra, que ellos se fueron, ellos lo dejaron ahí, le dijeron venimos ahora. Entonces eso estaba seguro, eso estaba seguro. El dueño del que hizo el viaje, el dueño del viaje, él sabe, el Amali ese, él sabe, él es culpable. Y yo lo que quiero es que lo agarren, lo agarren, le vamos a poner su querella, porque yo lo que quiero es que lo agarren. ¿Al fin entonces es de boca canasta? Él es de boca canasta, sí, él es de boca canasta, él es el dueño del viaje, él es el que hace los viajes.